Amado Yeshua, te agradecemos por toda tu bondad, nuevamente, por todo, Señor, por tu provisión, por tu amor, por tus rubas, por tus mandamientos, por toda bendición, y cada una de las bendiciones que tenemos, te agradecemos, Señor. Yo te agradezco especialmente por mis ajim, por todos mis ajim, Señor, mis amigos, los que tú amas tanto, Señor, que compartimos, Señor, en esta comunicación, Señor, te pido, Señor, de tu bondad para con ellos, Señor, en este tiempo, Señor, en este Shabbat que se acerca, Señor, que este Shabbat, Señor, que se acerca, Señor, que este día de preparación para el Shabbat que está comenzando acá en Israel sea realmente un día en que existe un movimiento en la vida de cada uno. de mis hermanos, Señor, hacia un lugar, Señor, de preparación, a un lugar de santidad, a un lugar, Señor, de ser digno, Señor, de ser digno de escapar, Señor, de todo lo que ha de venir, Señor, no sólo para ellos, Señor, que esto, Señor, sea como una planta que crece rápido, Señor, en las vidas de ellas, Señor, como una semilla que crece rápido y da frutos, Señor, y toca, Señor, a todos los que son sus familiares, Señor, y puedan, Señor, entrar, Señor, en un lugar, en un paso más, a estar preparados para los tiempos que vienen, Señor, para las fiestas que vienen, Señor, para todas, Señor, la obra de tus rugas que tienes preparadas para este mes y para el próximo mes, Señor, te pido, Señor, que tú soples, Señor, y comiences a soplar ahora, Señor, y que en el Shabbat, Señor, sea un soplido, Señor, constante de tu rugas en la vida de cada uno de los ajim que están en las naciones, Señor, y que escuchan esta grabación en tu poderoso nombre, Yeshua, y que este viento, esta brisa, Señor, derrame, Señor, sobre ellos, Señor, una limpieza, Señor, un poder de purificación, de limpieza en sus corazones y en la vida de ellos, Señor, que sea, Señor, como flechas de tu rugas, Señor, de tus mandamientos que caen en la vida de ellas, Señor, que son precisas, Señor, y sacan, Señor, todo lo que no sirve, Señor, y dejan que resplandezca la bondad tuya y el amor tuyo, Señor, y el ruaj tuyo y tu corazón, Señor, y tu verdad, Señor, en la vida de ellos, Señor, como nunca antes, Yeshua, tú no te equivocas cuando mandas tus flechas, Señor, de verdad, Señor, y sean tus flechas de verdad las que caen en la vida de cada uno de mis ajim y ajayot, mis hermanos y hermanas, Señor, que escuchen esta grabación, Señor, y sea una nueva obra que comienza en este segundo, Señor, que sea viva en este segundo, Señor, y que trae, Señor, la riqueza tuya, Señor, la preparación tuya, Señor, para los tiempos que han de venir, Señor, para los días que han de venir, Señor, para los años que han de venir, Señor, para la obra maravillosa tuya que estás avivando en la vida de ellos, Señor, en esta hora y en este segundo. Gracias, porque tú escuchas esta oración, te agradezco, Señor, y sea soplado tu ruaj acode, Señor, tu unción, Señor, un refresco, Señor, un refrigerio, Señor, un nuevo viento, Señor, la vida de ellos ahora en el nombre de Yeshua. Yo lo proclamo, Señor, señor, soplar roja, pree al kol hachim y achayot haele. B'shem Yeshua, ha-mashiach, tada, Yeshua, l'cha, zé akavod. B'shem Yeshua. Alleluia, shalom al Yisrael. Alleluia, shalom al Yisrael. Gracias.